Oh nena, ya sé que pasó la tormenta y te ambiente que algo se llevó Oh nena, dejemos que vuelvan los niños, los niños, que fuimos los dos Necesitamos también el olvido, no puedo, no puedo sin vos Saca la tele y abrite un buen vino, te tomo mi nueva canción Oh nena, ya ves que es el tiempo, se aleja a diez y el por hora de todo Oh nena, fumate una gina, tranquila, tranquila